Y desde hace varios años venimos destacando el importante rol que tiene Santa Fe en relación a la donación de órganos. Y en este caso nos vamos a detener en los trasplantes renales que se realizan en el Hospital Cuyen, que está dentro de los tres hospitales con más intervenciones. 17 llevamos en lo que va del año Fiamma. La última fue la semana pasada. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo estás? Buenas noches. Gracias por venir y por la nota. ¿Qué significa esto para el hospital? Bueno, sin duda esto es un momento donde se ve reflejado el esfuerzo y el trabajo de todo el personal del hospital, en este caso el servicio de nefrología y trasplante, donde un programa que se inició en el 2012, que ya lleva varios años, y que, bueno, se dio el número que tuvimos en mayo, donde se hizo el récord desde que se empezó el programa, donde se hicieron seis trasplantes en ese momento. Eso habla, como dije anteriormente, el esfuerzo, la dedicación, el sentido de pertenencia de todo el personal del hospital, desde la parte médica, de la parte de enfermería, desde la parte de mucamas, de la parte de los camilleros, todos los que forman parte del hospital, que justamente nos permite hoy hablar de estos temas. ¿Cuántos trasplantes aproximadamente se realizan por año? Generalmente se hacen entre 28 y 30 trasplantes anuales, y a partir de ahora ya tenemos 17 trasplantes, que justamente al tener ese número en mayo habla de que probablemente este año esperemos un poco más. Bien. Bueno, y también un poco va a ayudar a la concientización. Sin dudas, esto se hace también asociado al trabajo que realiza el INCUCAI y el CUDAI, o el CUDAI a nivel provincial y el INCUCAI a nivel nacional, que justamente da una transparencia en estos procesos. Son hasta un ejemplo a nivel internacional de este sistema de transparencia. Entonces, hoy también es importante recalcar esa situación. Bien, doctor, ¿cuáles son los otros efectores que están junto al Hospital Cuyo? A nivel nacional, bueno, el hospital está entre los tres efectores públicos que más trasplantes renales hacen, junto al Argerich y al San Martín de la Plata. Bueno, y ahora, doctor, vamos a involucrarnos un poco más en el tema de lo que es el trasplante en sí. ¿De qué forma trabajan en el Hospital Cuyo? Bueno, desde hace 12 años, como manifestó el doctor Moroni, hemos creado el servicio de trasplante y empezamos de cero, concretando el primer trasplante en octubre del 2012 con un trasplante de donante vivo. De allí en adelante, ininterrumpidamente, aún en pandemia, hemos trabajado siempre en forma muy activa con los trasplantes, tanto renales cadavéricos como donante vivo, y hemos llegado o estamos llegando a los números que uno siempre ideó, digamos, ¿no? Y con intenciones de ver si podemos mejorar la actividad. Por supuesto que toda la actividad de trasplante en general y de trasplante en general va vinculada directamente con la actividad de donante. Como vos mencionaste en tu introducción, la sociedad santafilina es donante, está concientizada como donación, y esto tiene que ver con la divulgación de la actividad, con la educación de la población, y sin ninguna duda con la actividad de todas las ONG y todos los entes que nuclean la actividad de lo que es el trasplante. Entonces, el INCUCAI ha hecho un trabajo muy importante durante los últimos 15, 20, 25 años, el CUDAIO también, y eso nos ha llevado a tener una tasa de donación muy importante a nivel país y muy importante a nivel de la provincia de Santa Fe. Entonces, también siempre decimos, si no hay donante, no hay trasplante. Y la donación, en este caso, es lo primordial para poder obtener, digamos, órganos para que nuestros pacientes que están en diálisis o que están empleando un corazón o un hígado, en lista de emergencia, en lista de urgencia, sean posibles de trasplantarse, ¿no es cierto? ¿Cuáles son los trasplantes más comunes? Sin ninguna duda, el renal. Y la lista de espera de riñón es mucho más grande que la lista de espera de los otros órganos. Felizmente, el paciente que está con insuficiencia renal puede ir a diálisis a la espera de un trasplante renal, como la gran mayoría de los pacientes, y entonces, cosa que no sucede con un corazón o con un hígado o con un intestino, ¿no es cierto? Entonces, en Argentina realizamos a nivel total alrededor de 1.500, 1.600 trasplantes renales entre vivos y cadavéricos contra un número de 400 en hígado y un poco inferior en corazón. Con lo cual, sin duda, la lista de espera en riñón cada vez es más grande también. Y eso hay que decirlo. A pesar de que hay mucho donante, hay muchos pacientes enfermos. Y esto tiene que ver, básicamente, con que la población es más longeva. La población general vivimos más. Y en esos años que vivimos, en la segunda y tercera edad, aparecen este tipo de enfermedades que antes no se llegaba a los 75, 80 años. Y hoy, con la expectativa de vida entre los 84 y 85 años, aparecen enfermedades que antes no las veíamos como médicos. Entonces, eso hace que la lista de espera y la gente en diálisis sea cada vez más y los trasplantes renales van creciendo, pero no al número de la necesidad. Por eso, de nuevo, el mensaje es seguir concientizando a la población, seguir creando la idea de una sociedad donante, porque esto es fundamental para la gente que está esperando, en este caso, un riñón. Y a propósito de esto, también, la importancia de manifestar la voluntad con tiempo, con anticipación. Sin ninguna duda, la expresión de donación la podemos ejercer en cualquier momento, acercándonos a cualquier... fundamentalmente al judayo, pero cuando hay votación, cuando vamos a renovar un documento o alguna cosa, allí el cambio de conducir, allí podemos manifestar eso. Y si no, en cualquier momento, de lunes a viernes, en horario habitual, uno se puede acercar al judayo y expresar la manifestación de donación. Este... No obstante, hay un punto importante que es, hace algunos años, la ley Justina, lo que generó es un importante crecimiento en la donación. Este... A nivel de Argentina, eso se repercutió en Santa Fe, y eso hizo que en Santa Fe pudiera haber más trasplantes también. ¿Hay algún porcentaje de donaciones en vida, a comparación de no? Sí. Vos te referís a donante cadavérico, donante vivo. La actividad que nosotros hacemos en el hospital es aproximadamente un 10, un 15% donante vivo, y un 85, un 90% donante cadavérico. ¿Eso de qué depende? Que como tenemos mucho donante cadavérico, trasplantamos mucho cadavérico. Hay otras instituciones en el país que hacen más vivos, o 50% de vivos y 50% de cadavéricos, porque al tener menos cantidad de órganos cadavéricos, entonces se vuelca más a la actividad donante vivo. Pero es una cosa que se puede desarrollar para tener más trasplantes y que con donante vivo y que la gente pueda estar menos tiempo en diálisis o que pueda inclusive evitar la etapa de pasar por diálisis con un donante vivo. Y bueno, director, también es fundamental el equipamiento con el que cuenta el hospital para realizar estas intervenciones. Sí, sin duda. Hoy el hospital tiene un equipamiento que nos puede asegurar una calidad y una seguridad hacia el paciente en todo este tipo de prácticas. Y sobre todo, comentaba el doctor Arriola, el tema de los donantes vivos en el hospital. La ablación del donante vivo se hace por cirugía laparoscópica, que también tecnológicamente es un avance muy grande. Muchísimas gracias, chicos. Gracias por el tiempo. Gracias a ustedes. Bueno, chicos, compartíamos esta gran noticia. Con ustedes, obviamente, y algo muy importante para toda la audiencia santafesina. Bueno, y siempre remarcar la importancia de hacer visibles estas cuestiones y la importancia de donar a órganos, porque lo sabemos todos, salva vida, pero es bueno recordarlo para llevarlo a la práctica. Fiamma, muchísimas gracias. Nos vemos en un ratito. Nos vemos.